Este domingo, los pilotos salieron a la pista con sus vehículos y animaron una nueva edición del Gran Premio de Países Bajos en la reanudación de la Fórmula 1. Sin embargo, el fin de semana se empañó con las declaraciones de Ralph Sumacher, quien fue contundente contra Checo Pérez. Así como hace un mes, el hermano del múltiple campeón cree que el piloto mexicano no merezca estar en ese lugar y cree que el correr del tiempo va en su contra. No importa lo que evoque, porque simplemente no ha sido consistente y no tiene que estar ahí, señaló el alemán. De esta forma, Ralph cree que Red Bull rescindirá el contrato de Checo Pérez cuando la temporada llegue a su fin. Justamente, Red Bull demostró que no tiembla a la hora de alejar a aquellos corredores que no influyen en el equipo. Lo demostró hace una semana cuando prescindió de Nick De Vries y en México temen que Sergio pueda ser el siguiente tras las palabras de Sumacher. Según el analista de Sky Sports, sería una decisión tomada por Christian Horner y Helmut Marko. Esto no fue suficiente para Ralph Sumacher, quien redobló la apuesta y manifestó que el conflicto que tiene Checo Pérez con Max Verstappen podría ser clave en esta prematura salida. No hay que olvidar que todavía hay un poco de discordia dentro del equipo. Verstappen ha dado declaraciones muy claras. Y es en el en quien Red Bull se concentra y con razón.